Irán sigue subiendo el tono contra Estados Unidos tras el decreto de Trump, que han calificado como un insulto flagrante a los musulmanes del mundo. El sábado Teherán anunció que responde cerrando a su vez las fronteras a los estadounidenses. No obstante, el ministro iraní de Exteriores ha precisado en Twitter que la medida no será retroactiva, por lo que los estadounidenses con un visado válido seguirán siendo bienvenidos. El portavoz del parlamento iraní, Alil Ariyani, ha calificado la decisión de Washington de racista. Revela el temor de esta administración que tiene miedo hasta de su sombra. También demuestra el racismo brutal que se esconde detrás de su apariencia demagógica. Ariyani también ha tachado de broma lamentable la inclusión de Irán entre los países vetados, bajo pretexto de impedir la entrada a extremistas en territorio norteamericano. Como se esperaba, las relaciones entre Teherán y Washington se están deteriorando a marchas forzadas tras la llegada de Trump a la presidencia.